Confidentes Poéticos. En este evento siempre presentamos prácticamente una antología de poemas de un autor o en específico de un libro que sea muy significativo del mismo autor y el día de hoy vamos a presentar a un poeta mexicano, David Huerta y analizamos en él y seleccionamos en él poemas que están incluidos en el libro Incurable. Desde luego que el objetivo es muy claro es la difusión de la lectura de la poesía como un elemento que permite al espíritu humano un desarrollo espiritual sobre todo un desarrollo crítico de él mismo, una autocrítica y del medio.